y sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz y esta pregunta me la están haciendo muchísima qué pasa si yo tengo chivo wallet y vivo en eeuu soy del salvador tengo bitcoin tengo que reportarlo ante la ya res los 40 dólares que nadie porque le nos dio a través de la aplicación chivo wallet de bitcoin todo eso he estado comprando y vendiendo con chivo wallet tengo que reportarlo a la ya res si yo vivo en eeuu hay muchas personas del salvador que me están preguntando ellos tienen chivo wallet y están enviando remesas a sus familiares por esta aplicación recordemos que chivo wallet fue creada para eliminar a los intermediarios en las remesas pero el gobierno de eeuu quiere saber quiénes están haciendo negocios con criptomonedas y entre la criptomoneda más popular se encuentran bitcoin que es la principal de chivo wallet la respuesta es un si tiene que declarar impuestos si usted no está usando chivo wallet y está haciendo transacciones con criptomonedas y superan los 10 mil dólares esto quiere decir que si usted tiene otra wallet que no sea chivo wallet valga la redundancia o que usted está haciendo trading con criptomonedas que no sea el salvador usted está obligado a reportar esto ante la ya res si vive usted obviamente aquí en eeuu y hace transacciones más de 10 mil dólares si alguien no me entendió nada de lo que le dije como que hubiera sido en chino se lo voy a decir de otra forma recuerde que usted es originario del salvador chivo wallet no va a pagar ningún impuesto porque usted es salvadoreño pero recuerde que el dinero que está usted subiendo a la aplicación de chivo wallet en un 99% de las personas que son salvadoreñas y viven en eeuu ese dinero usted lo está subiendo desde su banco un banco americano por lo cual ahí vienen los reportes recordemos siempre que los bancos reportan todas las transacciones a la ya res y quién es la ya res el encargado de juntar todos los impuestos del tío sam los impuestos de eeuu y vuelvo a decir otra vez por lo tanto si usted sube más de 10 mil dólares a su cuenta de chivo wallet y vende o envía bitcoins ese dinero por ley tendría que ser reportado a la ya res recordemos siempre y cuando usted sea salvadoreño y viva en eeuu si usted es salvadoreño vive en el salvador y por curiosidad está viendo este vídeo no tiene nada absolutamente nada que reportar al gobierno de eeuu pero también quiero hacer énfasis en algo tiene que superar los 10 mil dólares en compra de cripto monedas en este caso chivo wallet es bitcoin por lo cual es una cripto moneda y usted tendría que declarar ese dinero en sus impuestos por medio de una forma 1099 o puede preguntarle a su preparador de impuestos favorito y lo digo así porque recordemos otra vez que la prioridad de crear chivo wallet era eliminar las personas intermediarias en las remesas salvadoreñas por eso obviamente una persona que envía remesas va a enviar más de 10 mil dólares al año y si usted tiene dudas deje un comentario y si son muchas las preguntas volvemos a hacer otro vídeo de este tema lo importante es que usted se está informando cada día más y este mundo está evolucionando o está cambiando pero rapidísimo no puedo tronar ni los dedos pero está cambiando rapidísimo como usted no tiene idea podemos decir que ha nacido con esta guerra la creación del dólar digital del cripto dólar de lo que como le quieran llamar ahora en el gobierno todo este mundo está cambiando y tenemos que acostumbrarnos a eso nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.